Como parte del trabajo, el Instituto de Desarrollo Rural es apoyar a los productores. Por eso, familias dedicadas a la producción de frijol del territorio rural de Pérez Celedón recibieron por parte de la institución insumos y herramientas para aumentar su productividad, lo que les permitirá mejorar sus ingresos familiares. Por medio del Servicio de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, 112 familias productoras de frijol fueron las primeras en recibir el apoyo del INDER. Todas ellas forman parte de las organizaciones como Asociación de Productores Asopro El Águila, Asopro Veracruz y COOPC Proma. Todas estas organizaciones cuentan con infraestructura y equipo adecuado para el proceso de limpieza, secado y procesamiento de granos básicos, así como comercialización en supermercados y a través del Programa de Abastecimiento Institucional El Pai del Consejo Nacional de la Producción. Algunas de las marcas de frijol que procesan las organizaciones mencionadas son El Aguileño, Frijoles Veracruz y Frijoles El Progreso. La inversión realizada por el Instituto fue de 36 millones de colones, un promedio por familia de 321.455 colones. La ejecución y seguimiento de este proyecto se ha logrado gracias a la estrecha coordinación entre la oficina del INDER en Pérez Celedón, junto con las organizaciones de productores y la oficina del MAC de Pejiballe, donde sus funcionarios colaboran con la asistencia técnica y apoyo a los productores de involucrarlos en el proceso.